Yo llego del trabajo y veo que un vecino me dice que había humo. Cuando me fijo venía el muchacho saliendo de adentro de la casa con uno de los nenes. Y vi que salía a fuego por la ventana y le pregunté por la señora y por el nenito y ellos justo habían salido y los había sacado adelante. Y fui y dejé la moto por aquel lado y le ayudé a echar agua por la ventana. Pero ya se le estaba quemando todo eso. Él se quemó el pelo, estaba todo lleno de tisnes, la desesperación para sacar las cosas. Y no, no pudo sacar nada. Como vean se le quemó todo, todo. Dice que aparentemente está en adentro cuando con el encendedor y se le prende fuego el coche. Yo no sé, yo lo que le decía que saliera de ahí, que dejara, que se quemara todo. Todo está lo material, es lo de menos. Siempre hay alguien que te da algo, pero lo importante es que salieran los chicos afuera. Que no hubiera nadie. Él sacó, alcanzó a sacar la garrafa, corrió la moto, si no se le prende fuego todo allá adentro, del todo. Intentaron nada para ahora, momentáneamente. Ella y su bebé. Quería ver si la gente le ayudaba, traía pañales, ropa, lo que pudieran traerle. Se quedaron sin nada. Se quedaron en la calle, sin nada. Y sin techo también. ¿Y cómo puede hacer la gente para ayudarlos? Y si podían llegar acá a la suipacha, el 2038. Y por momentáneos, ropa y alimentos. No le quedó nada, 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 nada. Están desnudas, ¿no? ¿Cuántos chicos son? Dos. Uno de tres y uno de un año.